Muchas personas cometen el gravísimo error de renunciar a sus empleos para comenzar a luchar por su libertad financiera. Esto es un error porque antes de cambiar de actividad, primero tienes que cambiar de cabeza. Antes de cambiar de ingreso, primero tendrás que cambiar de mentalidad. Antes de poder cambiar de vida, primero tendrás que desarrollar tu habilidad. Para invertir y hacer negocios no necesitas dinero, necesitas tener mentalidad empresarial, necesitas mentalidad emprendedora. Es imposible querer dedicarse a los negocios y a las inversiones si tienes mentalidad de empleado. Una mentalidad educada por años, para ser servil, para cumplir órdenes, para agachar la cabeza y cobrar un sueldo. No funciona querer dedicarse a los negocios si tienes mentalidad de empleado. No funciona querer vivir de tus inversiones si todavía piensas en el salario. No funciona querer asumir riesgos si añoras la seguridad. No funciona. Y como no funciona, antes de renunciar a tu empleo, primero debes educarte para cambiar de mentalidad. Esa nueva mentalidad es la que te permitirá reemplazar el salario. Únicamente podremos renunciar a nuestro empleo cuando hayamos cambiado de mentalidad y cuando hayamos reemplazado el salario.